Ambos equipos ya están en la cancha, universitario y cienciano se enfrentan hoy, pero usted quiere saber qué ha pasado antes en la previa de fútbol en América. ¿Ustedes de dónde vienen? Por Olibre. ¿Por Olibre? Allá está nevando. Más o menos, más o menos. Por eso he venido preparado con los antiguos. Ah, ya, ya, no, yo decía porque le cayó nieve en la casa. Sí, sí. ¿Sí, sí es abreviatura de algo? No, no, así es el nombre. ¿Sí, sí te llamas en verdad? Sí. ¿Y por qué le puso Sissi? La mamá fue la que le puso nomás. Cuando ella dijo, le ponemos Sissi, usted no dijo no, no, mejor. No, ahí nomás acepté nomás, acepté. Si ella se llama Sissi, él se llama... No, no. Me he dado cuenta de un detalle, Giovanni, mira, el camarógrafo le ha pasado como que un carro de jardinero le ha pasado por ahí. ¿Alguno, alguno te pagó pasaje? No, nadie, nadie. ¿Qué pasa? ¿De qué parte de Estados Unidos vive? De Florida. De Florida, de Miami. ¿Pegado a Disney? No. ¿Cuánto tiempo vive en Estados Unidos? Uff. 12 años. 12 años, o sea, usted maneja el inglés a la perfección. No tanto, yo soy los que hablo en español, nada más. Un saludito a la gente de fútbol en América, en inglés, por favor. Ok. Everybody. Everybody here. Go to the stadium. Go to... La U. All the time. Ya, la ****. Yo veo como que caminan y están así, mira, pon tu mano aquí, están como que así, ¿no? Pero no hay una conexión fuerte, ¿por qué? No, sí, sí estamos... Hay un temor ahí de repente que la cámara los grabe. Su papá, su papá. No sabe su papá que ustedes están saliendo. Todavía no sabe. ¿Cuánto tiempo tienen que están saliendo? Ya, casi dos, tres años ya, casi. ¿Tres años y el suegro no sabe? No, sí, ya sabe, ya me conoce. ¿Cómo se llama tu papá? Raúl. Raúl. Cuéntale a don Raúl y a doña... Lucila. Y a doña Lucila, ¿qué tienes para ofrecerle a su hija? Futuro prometedor. Bienestar económico. ¡Ja! Municipal y mucho cariño. Mucho cariño. ¿Trabajas en...? Contabilidad. Contabilidad. O sea, digamos que la vida de ella está segura. Segura. Puros cuentos le voy a contar. ¿Cuánto tiempo tiene ese jean? Dos años, dos años. Entre lavadora y usada. Es la tribunera, pero el jean tribunero. Es el jean tribunero. El jean tribunero. ¿Qué tienes aparte del jean tribunero? ¿Qué otro jean tienes? ¿Tienes el jean para salir? Para el tono, para todo, para compromiso, para todo. ¿Ese jean de ahí cómo lo podemos definir? Para misa, pero... ¿Para misa? Tengo que admitir aquí, ante las cámaras de fútbol en América, que me encantan tus zapatos, en verdad. Son como que así, como que muy... ¿Cuánto? 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 ¿Cuánto y cuatro. Son zapatos modelo Guti, ¿no? Sí, así es. ¿Tú eres, digamos, como Guti? O sea, digo, por los zapatos. Soy Gutiérrez. Ah, Gutiérrez. ¿Él es tu enamorado? No, él es mi tío. Él es tu tío. Perfecto. Yo lo veo chapado, el tío, ¿ah? ¿Tú tienes enamorado? No, ahorita no tengo enamorado. ¿Y por qué con esa cara de tristeza? Mira la gente. ¿Alguien se puede apuntar con la niña o ella o no? Ninguno me gusta. Pablo, te presento a Pamela, por favor. Un aplauso, por favor. Se están conociendo, ¿no es cierto? Aquí en el estadio, ¿ok? ¿La familia está bien o no? ¿La familia? Ok, perfecto. Ok, creo que te c***o. Me c***o. Puedo hacer un tour por todo el estadio normal. ¿Y al final la puedes llevar a la casa? Claro, claro, en taxi, en taxi. Mínimo en taxi, pero no la vas a llevar en bus. Claro, en taxi. Y en la casa ya se despide. Claro, claro, y me presentas a sus papás. Ah, ya, con presentación en la primera cita. Claro. ¿Crees que tus papás lo acepten a Pablo? La verdad, míralo bien, míralo bien al chico. Chivo. Creo que también te c***o. No, c***o. Chivo. ¡Gracias!